muy buenos días mi gente hermosa como se encuentran en el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien por aquí me presenta yo soy ya mirey y este canal es ya mirey blogs mis amores las invito a suscribirse si les gusta mis vídeos bueno familia hoy vamos a hacer este vamos a recoger un poco recoger un poquito aquí la casa hoy me toca lavar aquí ya tengo preparado el quite la lona que tengo acá atrás y ya tengo preparado la lavadora aquí ya también tengo mi bulto de ropa acá de este lado tengo ahora les voy a enseñar tengo ropa tendida así que como tengo ocupado el pechero lo que voy a hacer es que voy a secar en la secadora pues no me queda de otra y bueno voy a hacer una limpieza rápida allá abajo en la sala porque en realidad no está tan sucia porque limpia y trapie ayer no antier y como la verdad yo no tengo niños chiquitos mis amores el piso en realidad no se ensucia y nada más lo que voy a hacer es barrer voy a pasar el trapo por la mesita por el esquinero por la tele todo eso y el mueble de la tele para quitarle más que nada el polvo y es lo que vamos a hacer en el día de hoy mis amores y bueno vamos a empezar nuestro vídeo miren aquí ya tengo preparada la ropa no no solo tengo esta ropa mis amores miren allá en ese bote tengo más ropa así que yo creo que de ahí va a salir unas dos lavadoras y máximo dos lavadoras porque en realidad no es tanta nada más es la mi la de mi esposo porque mis hijos cada quien se lava su ropa y miren lo que les digo aquí tengo el tendedero este ocupado vean porque ayer lavó mi hijo el más chico y bueno no se ha secado su ropa y ahora que está haciendo solecito miren les enseño cómo está el clima por acá está súper sabroso me encanta este clima caballero ni sol a ver ni calor ni frío está súper espectacular el clima entonces tengo lo como les decía tengo el pechero ocupado y este entonces lo que lo que yo voy a hacer es que voy a secar ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.